Bueno, bueno, pues estoy muy, muy, muy contenta de estar aquí una semana más con vosotros, sobre todo porque tengo una invitada súper especial que nos va a hablar de un montón de cosas apasionantes sobre la fotografía analógica y además si eres una de estas personas que le interesa saber un poco más sobre cómo reparar la cámara, cómo poner tu cámara a punto y tener todos estos conceptos seguros, abre bien la oreja porque tengo una maravillosa invitada que está por aquí a mi lado. ¿Qué tal estás? María González, ¿cómo vamos? Hola, muy bien, un saludito desde aquí, desde Alemania y bueno, pues a ver qué me preguntas hoy. Sí, la verdad es que tenía muchísimas ganas de que estuvieses por aquí porque tengo bastantes preguntas que hacerte y nada, pues me gustaría que pudieses hacer una pequeña introducción de ti misma para la gente que no te conoce, en plan, bueno, pues de dónde. ¿Dónde eres? ¿Dónde estás ahora mismo? ¿A qué te dedicas? ¿Tu comida favorita? Bueno, un montón de cosas si quieres. Tú no escatimes en detalles, por favor. Bueno, pues yo soy, bueno, estudié arquitectura técnica, o sea que no soy fotógrafa profesional y nada de eso y vivo ahora mismo en Alemania. Yo me vine por el tema de la crisis del ladrillo, un poco por la crisis del ladrillo y otro poco por amor, ¿no? Porque conocía a mi novio de Erasmus y bueno, pues él es alemán y vivía aquí, entonces pues me até la manta a la cabeza y me vine. Entonces, pues por ahí salió la cosa. ¿Y cuánto tiempo llevas allí en Alemania? Pues llevo desde el 2012, que se hizo pronto. Oye, pues llevas un par de años. ¿Y en qué ciudad estás en concreto? Estoy en Bielefeld, que es una ciudad que se supone que no existe, pero yo vivo ahí, o sea, existe. Es como un poco como Teruel existe, no sé. ¿Y a qué te dedicas entonces? Uf, hago muchas cosas, tengo dos trabajos. Por un lado hago cálculo de estructuras y por el otro lado trabajo en la universidad, pues como, no sé, de ayudante. Ahí estoy, pero bueno, está muy guay porque, bueno, pues tengo un poco la oportunidad de como dar clase de vez en cuando, ¿sabes? De algunas cosas concretas o también participar en proyectos de investigación, que en realidad es lo que me gustaría hacer en el futuro. Entonces, pues estoy un poco ahí, a ver si meto la cabeza y me pongo a hacer un doctorado, ya veremos cómo está la historia. Vaya, 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 eso sí que no lo sabía. ¿Y cómo compaginas entonces la fotografía analógica? En un principio, ¿cómo se introduce en tu vida la fotografía analógica? Así que cuéntame tus inicios, ¿cómo fue todo esto? Bueno, pues es que, claro, yo nací en el 87, o sea, en aquella época y toda mi niñez no había cámaras digitales, entonces, pues el camino natural era el analógico. Entonces, pues la primera cámara que me regalaron fue un regalo de mis vecinos, que me la regalaron en plan con fascículos. O sea, venía como con un librito en plan, primer curso, primer curso de fotografía o algo así, tu primera cámara. Y era una cámara de plástico súper mala, que además era marca Nisu. Y tenía como el fastículo ese, que era como aprender, pero yo no sé dónde estará eso, eso me gustaría encontrarlo en algún momento de mi vida de nuevo, ¿no? Porque fue como súper curioso. Entonces, yo me acuerdo que yo era la niña del cole que tenía cámara, o sea, nosotros íbamos a las excursiones y la gente después me pedía mis fotos, porque yo era la única que había llevado la cámara y había hecho fotos. Claro, claro, claro. Entonces, pues, bueno, que sabes que eso fueron los inicios, por así decirlo. Luego, claro, llegó la época digital. Luego, más tarde, cuando yo ya estaba en la universidad, porque yo me acuerdo, el viaje fin de curso que hicimos en el instituto, yo llevaba una Miju, una Miju. ¿Qué dices? Ostras, ostras, cuando la Miju costaba 10 libras, o bueno, 10 euros o 20. Bueno, eso fue, a mí eso fue un regalo que me lo hicieron como con 15, 16 años, que me la regalaron nueva. ¿O sea, ¿había la tienes? Sí, sí, la tengo. Ostras, qué bien. Es una Zoom 80, no es la Chachi Miju 2, es la Miju 2 Zoom 80, pero no sé, la tengo mucho cariño y es muy buena cámara. Y entonces, pues, yo hice fotos con esa cámara y luego, pues ya te digo, en la universidad, pues, ahí ya como que me pasa el digital, porque fue la época que pegó el boom, ¿no? O sea, los, no sé qué época era, 2005, no sé. Y entonces, pues, sí, bueno, no sé, cuando empezaron como las reflex un poco así más digital, no sé, como a expandirse, por así decirlo, porque, claro, digital había desde antes. Yo me acuerdo que cuando yo tenía mi Miju, había un amigo que tenía una digital, pero una mierda, o sea, es que me acuerdo que las primeras digitales eran terribles. Sí, 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 todavía me acuerdo de la primera cámara digital que tuve, bueno, no es que tuviese, sino que más bien la tomaba prestada de mi madre, así de estrangis, pero como que era que, no sé, más o menos como el tamaño de la pantalla de un Nokia, de un Nokia 3310, súper pequeñito. Iba a pilas, me acuerdo yo de eso, sí, sí, sí. ¿Y qué? Que a lo mejor ocupaba, no sé, 15 kilobytes cada imagen o menos. O sea, a lo mejor estoy diciendo una burrada, pero yo qué sé. Sí, 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 sí. Pero vamos, que eso, aquellas cámaras eran horribles, o sea, una calidad horrible. Y entonces, pues claro, yo cuando empecé hice un curso de fotografía, pero de estos de la Casa de la Cultura, ¿sabes? De estos que vas y apuntas y haces un curso a la semana, una hora a la semana, una hora y media, no me acuerdo cuánto era. Entonces, pues ahí empecé ya con la Reflex. Entonces empecé con mi analógica Reflex, que era la de mi padre, que me la regaló ya con el tiempo. ¿Y qué cámara era? Una Minolta 303B. Ah, amigo. Tengo una pregunta preparada por ahí, así que me la guardo. Vaya, vaya. Entonces, esto es cuando estabas ya en la universidad, que decidiste apuntarte a, bueno, a este curso. Y, bueno, hiciste ahí entonces, de nuevo, tus primeros peñitos, así siendo conscientemente más de la fotografía, ¿verdad? Sí, se podría decir. Sí, porque, a ver, yo antes, es que esto, claro, no lo he explicado. Pero yo siempre he pintado mucho y he dibujado muchísimo, ¿sabes? Entonces, siempre he ido a clases de pintura e incluso, pues, ¿sabes? Ayudaba también a dar las clases y tal. Entonces, cuando estaba en la universidad es como que ya no me quedaba tanto tiempo. Entonces, como que empecé, siempre he ido a clases hasta que me vi en Alemania, o sea, de pintura, quiero decir. Ajá. Pero luego ya como que la fotografía era mucho más rápida. Entonces, me apetecía ir como más por ese sentido. Y, pues, hice este curso y luego hice un montón de fotos, pero más en digital. O sea, tenía una Nikon D60 que la tengo todavía. ¡Ostras! Y, bueno, esa cámara ha viajado por todas partes. Iba yo con mi objetivo quitero y un... El 18-55. ¡Ostras! Y un 70-300 de Sigma, sí. Hace unas fotos tremendas, ¿verdad? Pajaritos, historias. A mí me encantaba. Encima pesaba, ¿eh? Sí, sí. Además, es que, bueno, ibas entonces con el 18-55, ¿verdad? Sí, era el 18-55, el de Nikon, que es el que venía con la cámara. Según una amiga mía lo llaman el pisapapeles. Sí. Pero no es tan malo. No es tan malo. Te saca de algún apuro. Sí. Yo he hecho buenas fotos con esa cámara y ese objetivo, ¿sabes? Y dices, bueno, claro, si quieres hacerte un póster, ¿sabes? O una foto un poco más grande o quieres que te salga un bokeh aquí súper bonito, ¿sabes? Pues no te va a dar ese objetivo. Pero es que yo creo que hay que relativizarlo todo. O sea, al final lo más importante es el ojo que tú tengas. O sea, yo he hecho con esa cámara y con ese objetivo fotos preciosas y eso cuenta más. ¿Cómo piensas tú la foto y cómo la ves? Que no tener un pepino que vale, que sí, que te da... O sea, tener un buen equipo te da el último empuje, ¿no? Lo que te falta para hacer, decir, esto ya es el plus, ¿no? Pero lo principal es lo que quieras contar tú. Y eso no te lo va a dar la calidad de la cámara. Hombre, si vas a hacer fotos con una Berlisa, pues bueno, vas a tener ciertas dificultades, ¿no? Pero... Por supuesto. Pero con una cámara que esté medio decente puedes hacer fotos muy buenas. Sí, además yo recuerdo que mis primeras fotografías en digital fue con una Nikon D60 también. Que me lo ha regalado mi madre. Así que yo también le tengo bastante cariño a esa cámara y yo qué sé, que se pueden hacer buenas cosas con poco equipo. Así que que no sea una limitación, vaya. Y ahora, ¿cómo entonces tienes en tu vida? ¿De qué manera tienes presente la fotografía analógica? ¿Cuándo coges tu cámara y haces fotos? ¿Haces cada cuánto haces o cómo lo compaginas ahora mismo? Pues ahora mismo malamente, porque tengo un poquito de tiempo libre. Es así, o sea, las cosas, la vida es, a veces, te lo pone difícil, ¿no? Y entonces pues tienes que buscar ratitos de decir, bueno, pues, mira, el otro día de verdad tenía como un dolor de cabeza tremendo. Digo, mira, voy a salir a dar una vuelta, me cogí la cámara y me puse a hacer un par de fotos. Y parece como que, no sé, es que, bueno, es también lo que va con el analógico, ¿no? Porque no haces 500 fotos y las vas viendo, cada dos por tres ha salido bien o le doy un poquito más de tal o le doy un poquito más de tal, encuadra un poco así. Es una fotografía mucho más calmada. O sea, tú sales y primero tienes que realizar la foto en tu cabeza, por así decirlo, y luego ya la haces. Entonces, como que a mí me da mucha paz, ¿sabes? Y creo que es lo que tiene más especial el analógico, por así decirlo, ¿no? Que es, no sé, es como una quietud. Entonces, precisamente esos momentos cortitos de decir, bueno, pues salgo y hago un par de fotos. Como que luego vuelves y tienes un montón de cosas que hacer, pero bueno, te ha quitado una parte del peso diario, ¿no? Por así decirlo. Y, bueno, pues luego, aparte, pues como todo el mundo, ¿no? Pues cuando tienes vacaciones, cuando vas de visita a algún sitio o cualquier cosa, entonces, pues ahí otra vez son oportunidades para hacer fotografía. Entonces, pues bueno, buscando ratitos. Si te gusta una cosa y tienes un hobby, pues al final encuentras siempre tiempo para ello, ¿no? Así es. Y sé que esta es como una pregunta un tanto difícil, o al menos eso creo, pero ¿de qué manera podrías describir tu fotografía? O más o menos, ¿qué es lo que te...? O contarnos qué es lo que más te llama la atención, o qué tipos de proyectos has hecho, si es que has hecho, o qué es lo que más interesa. O sea, o me puedes decir lo que has hecho y lo que ahora mismo estás haciendo, o bueno, en fin, libre o enverdío. Dime. No sé, yo tenía siempre como cierta predirección por las cosas olvidadas y por las cosas que no se ven, que no se les da importancia, ¿no? Y bueno, pues también un poco de humor a veces, ¿no? O sea, a mí me gusta también, pues, plasmar, pues, yo qué sé, detallitos y cosas que me llaman la atención y que a la gente, pues, no le llaman nada la atención, ¿no? Es como, no sé, tengo una predilección por las cosas que son viejas, olvidadas y rotas, no sé, es como que las encuentro tiernas, no sé. Claro. Entonces, como que todo lo que son detalles o, por ejemplo, texturas también, me gusta mucho fotografiar, lo quiero decir. Claro. Y luego, bueno, pues, la naturaleza y las cosas que crecen, ¿sabes? Es una cosa que a mí me encanta y me gusta mucho hacer senderismo y tal. Entonces, pues, yo siempre me llevo mi cámara, o sea, me acuerdo que hace poco, bueno, vale, es que hace, bueno, nosotros nos íbamos a casar este año, pero con el COVID y todo eso, pues, no se podía hacer nada. Y entonces, pues, nos fuimos y nos, a una montaña que está por aquí cerca, y entonces, pues, hicimos el día de nuestra supuesta boda, pues, de senderismo. Bueno, fue muy gracioso porque me llevé como tres cámaras. ¿Cuáles, cuáles, cuáles, cuáles? Por fi, cuenta. Llevaba la Polaroid 180. Vale. Compact Film. Luego llevaba la digital, la Sony A7. Vale. Luego llevaba la Minolta XD7. Esas tres llevaba. Esas tres eran, sí, eso es. Y, bueno, el camino que hicimos se llamaba el Toifelstic, que es como la subida del diablo. O sea, te puedes imaginar cómo era el camino y yo con mis tres cámaras en la mochila. Ostras, tía, pues, probablemente hayas hecho muchísimo más ejercicio de que pudieras haber hecho una sesión de gimnasio. Madre mía. Absolutamente. Bueno, aquello fue una locura, ¿no? Pero quiero decir que, bueno, que siempre es una oportunidad que me encanta utilizar para utilizar mis cámaras, ¿no? Entonces, pues, bueno, aquello sí que al final me tuvo que ayudar Edgar a llevar un par de cámaras porque es que no podía. Pero, espera, ¿cómo las llevabas? ¿Las llevabas dentro de la mochila o las llevabas ahí al cuello? No, no. Es que tengo una mochila de estas de senderismo, pero que tiene para llevar cámaras. Vale, 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 vale. La parte de abajo me caben dos y luego tenía una en plan loco dentro, ¿sabes? ¿Al final las usaste las tres o...? Sí, 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 sí. Ah, bien, ok. La que más la 180, la... No sé por qué tenía el presentimiento de que ibas a decir que usaste más la Polar hoy. Pues es que de verdad que con la Minolta XD7, que es la que más uso normalmente, es como mi cámara estándar, pues no hice apenas fotos, o sea, además yo creo que llegó un momento que le dije a este chico, digo, toma, lleva la cámara tú, porque me pesa mucho, y yo estoy con otras cosas. Y entonces pues tampoco hice ninguna... Hice muy pocas fotos, hice como cuatro o cinco fotos con esa cámara y no sé. Pero estaba como muy centrada con el tema de la PacFilm porque era nueva y era la primera vez que la probaba. Y entonces pues nada, fenomenal, la verdad que me gustan mucho los resultados. La primera foto la cagué, hice así, estaba sin revelar y la jugo lo volvió a juntar. ¡Qué putada, tío! Y luego la saqué y tenía la mitad negra. No, tío, clásico, tío, súper clásico. Te prometo que a mí también me sucedió lo mismo y me dolió en el alma. ¡Joder! Bueno, bueno, y la segunda fue bien, ¿no? Las otras ya bien. Hubo dos que no salieron bien, pero no sé muy bien por qué salieron. Fue yo creo que ya porque se estaba haciendo de noche y lo calcule mal el tiempo o algo, porque encima la 180 es manual, no sé, como que además la mía tiene un problema que va un poquito, el reloj interno un poquito más lento de lo normal y tengo que sobreexponerlo siempre a un punto. Vaya. Porque, quiero decir, la pongo a un segundo, pero en realidad es una foto de dos segundos. Vale. O sea que siempre va como más, hace como un tiempo más largo. Entonces tienes que siempre como... ¿Eso cuando te diste cuenta al probarla? Y dijiste, oh, ups. No, me lo dijo el vendedor. Ah. Que iba bien, pero que, ¿sabes? Que, bueno, como estaba también más barata de lo normal... Y tú dijiste, ah, otra pa' acá. Digo, si es manual, ¿qué más da? ¿Sabes? Le das un poco más de luz y ya está, ¿sabes? Sí, sí. Lo tienes que medir aparte. Total. Entonces, pues, bueno, pues... Todo esto venía al caso de, pues eso, que el senderismo y todo esto, pues como que lo uno mucho con el tema de fotografía. De hecho, es que no sé, últimamente estoy con el que quiero una expand, ¿sabes? Porque esto de que sea panorámica me encanta, pero es que me cuestan muchísimo y yo creo que de momento nada. Sí, y además, ¿tú tienes escáner? Tengo escáner, sí, pero muy cutre. O sea, un V500. Vale, en ese caso, sí. No, te iba a decir que si no tenías escáner y dependes de un laboratorio que te hiciese escaneado, hay muchos laboratorios que te cobran un poco más. Ah, bueno, ¿por qué? Básicamente, pues porque en los escáneres que normalmente los laboratorios utilizan, al ser semi-automáticos, lo que es el introducir la película y que vaya pasando, pues a veces no detecta, o sea, lo que es la longitud de la expand, del ratio. Y por eso te cobran más. Pero bueno, vaya, que si tienes la libertad de tener escáner, todo bien. Sí, sí. Pero bueno, que ya te digo. Te digo que de momento, pues nada, no, es mucha tela. Mucho money, bueno, yo qué sé. Pero bueno, organizándote, ya puedes estar empezando a hacer un pequeño pot ahí. Expand, vamos. Sí, exactamente. Y por cierto, ahora que habías mencionado antes la cámara minolta, ¿sabes qué, María? Es que como que corre un rumor por ahí, no sé si me lo podrás desmentir o no, pero corre el rumor de que puede ser que tengas en tu casa la colección más larga de cámaras SLR minolta. ¿Es posible? No, 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 qué va. Bueno, a ver, si cuento desde que empecé a comprar y vender cámaras, puede que haya tenido prácticamente todos los modelos de cámaras. Lo sabía, ¿ves? Lo sabía, lo sabía. Ese rumor es verdad. No, pero a ver, de SR están las, bueno, te explico, es que claro, yo tengo una relación muy especial con esta marca porque precisamente fue con la marca que empecé y bueno, pues no sé, la cosa salió un poco de marras. Pero vamos que, pues, a ver, minolta, ¿no? Los entrémonos. Están las AF, o sea, las ya con autofocus, esas las dejamos fuera porque no me interesan y no, entonces no compro. Pero, ¿cómo era lo que decía? No sé si habrás visto los episodios de Chechu. Sí, pero... ¿Cómo era lo de Supermac o algo así? Las informac, las dejamos para allá. Me hizo mucha gracia. Las feas de cojones. Esa, las feas de cojones, cámaras feas de... Sí, sí, no sé cómo las llama. Sí, es verdad. Sí, pues esas como que... Para afuera. Tengo dos minoltas de esas. Una se la compré a un hombre que era fotógrafo y me cayó muy bien porque se lo compré en el mercadillo y tal. Y la verdad que la tengo como cariño, o sea, no es nada especial, pero como que la tengo cariño. Entonces, esa no creo que la venda. Y la otra, pues estoy a ver si la cambio o la vendo o se la regalo a alguien. No sé qué voy a hacer con ella. ¿Hace un giveaway? Sí, también lo he pensado, también lo he pensado. Pero vamos, que la tengo ahí, pero no sé, ¿sabes? Algo harí con ella, porque funciona y además es que esas cámaras no hacen malas fotos. Lo que pasa es que a mí no me interesan, ¿sabes? Porque como decía Checho, porque son feas de cojones en realidad. Bueno, pero a ver, yo hago fotos también con autofocus. Lo que pasa es que tengo una Nikon. Es que yo también estoy ahí entre Nikon. O sea, Nikon me gusta mucho. Entonces, yo como cámara con autofocus voy a Nikon. O sea, es que no me voy a parar en otras. Entonces, pues la Minolta autofocus, aunque las lentes son muy buenas, no me interesan. A mí personalmente, pero no quiero decir que sean malas. Pero, por ejemplo, la gente que tenga una Sony Reflex, no una A7, las lentes son compatibles. No sé hasta qué punto, pero quiero decir que la bayoneta es la misma. Vale. Oye, pues eso sí que no lo sabía. Porque Sony compró Minolta. De hecho, las primeras Sony digitales, Reflex y tal, eran las Minolta que las habían cambiado a la pegatina, prácticamente. Uy, no sé, te era nadie. Entonces, las de autofocus las dejamos a un lado. Entonces, las más manuales. Eso es. Entonces, dejamos las autofocus a un lado. Y luego está la serie SR, que son las pre-SRT. O sea, son las cámaras como más antiguas de los 50 y tal, ¿no? Pues esas, pues es que no hay muchas en el mercado tampoco. Y, bueno, pues son cámaras que tampoco tienen, ¿cómo se llama esto? Fotómetro, que bueno, a mí en el fotómetro tampoco me importa que no tengan. Pero, bueno, que es que simplemente se ven menos. Entonces, de esas tampoco sé mucho. Sé que hay varios modelos. Pero solo tengo una de una SR, que es la, bueno, no sé, es una de ellas, ¿sabes? Entonces, luego están las SRT, que hay 300.000. Y esas yo creo que las he tenido prácticamente todas. Creo que me falta alguna 202 o algo así. ¿Crees que serías capaz de mencionar todas ellas? Así como de carrerilla. A ver, la primera de todas es la 101. Vale. La SRT, la 101, que además es que, bueno, tiene mucho, muy platillo. Luego está la hermana mayor, que es la 303. Y luego están todos los modelos intermedios, que son, por ejemplo, la 100, la 100X, la 100B. La 101B, la 303B, la 202. Y creo que también hay las 202B. Luego está la SRT MC, que es negra. Y la SRT MC2, que es en silver, que es en color normal. Y hay alguna más por ahí. Esas son todas las SRT. Y las has tenido todas. De todas las que me has mencionado, ¿cuáles son las que conservas? Yo tengo solamente, bueno, tengo una 101. Bueno, es que luego está la 101 Black Teal y la 101 normal. La primera de todas tiene lo que es la rueda de tiempos, la tiene negra. Y la siguiente serie la tienen en silver. Entonces, yo tengo una 101 con el Black Teal y una 101 normal. Y luego tengo la 303B, que son las mías. Luego, ah, bueno, sí. Luego tengo una MC negra. Bueno, tengo dos. Es que tengo muchas, Marina. ¿Cómo me preguntan estas cosas? Sí, es verdad. Perdona. Luego tengo dos 100X y otra 101. Esas tres últimas las tengo que preparar y, bueno, esas las venderé en algún momento. Bueno, venderé o no sé. Y, entonces, mi pregunta es, aparte del cariño que le tienes a Minolta por ser, bueno, una de tus primeras cámaras, ¿cuál es la principal ventaja que le ves tú personalmente en comparación con otras marcas? A ver, es que es muy relativo. Yo simplemente le tengo cariño. Lo que también te digo es que, sobre todo en los modelos que hacen así más antiguos de cámaras, yo pruebe, por ejemplo, tengo una Pentax Sportmatic y yo creo que la Minolta le da mil vueltas, una SRT, a la Sportmatic. O sea, luego ya de lentes ya es otra historia, pero la fabricación, ¿cómo está hecha? ¿Cómo está montada? O sea, yo a mí me parece que una SRT, una Minolta SRT, tiene una fabricación que es muy buena y que no es comparable con muchas otras cámaras de la época. Y te estoy hablando de Pentax, que es de las de toda la vida, de siempre, de cámaras buenas. Y bueno, eso es una opinión personal, por supuesto. Alguno dirá por ahí, guau, ¿qué dice esta? La flipa. La flipa esta. Pero yo lo veo así, o sea, yo veo que la fabricación de las Minolta, las SRT, que son las que son así más mecánicas, más manuales, es muy buena. No sé, yo por lo menos, mira, hace poco, porque nunca he tenido la oportunidad hasta hace poco de tener una Minolta en mis manos, pero yo tengo, bueno, pues me regalaron la X700 y sinceramente también noto muchísimo lo que tú decías, la calidad en cuanto a los materiales usados en el cuerpo de la cámara, es una pasada. No sé, y aunque a mí me duele la alma, de hecho yo quizás podría decir de que en comparación con la X700 y la Pentax Semi Super, que es mi favorita, ya lo sabes, pues está ahí, ahí, oye, está muy bien. Me sorprendí, dije, ¿qué hago? La uso mucho para luego dejarla, la Pentax Semi Super, no sé, pero sí. Bueno, es que luego además, a mí, bueno, hay una serie entre medias que no me gusta mucho y son las XG, las cámaras XG no son de las más chulas, o sea, esas no me gustan mucho. No quiere decir que sean malas cámaras y, bueno, las ópticas de Minolta son muy buenas, o sea, tienen una calidad muy buena. Pero las XG, a mí hay una cosa que no me gusta, que está mal hecha, y es que cuando quieres hacer una foto en manual, no ves el fotómetro, o sea, el fotómetro son unos LEDs y se apaga. Entonces ya tienes que ponerla en automático para que veas el LED y luego cambiar a manual. Está mal hecha. Desde luego, sí. En teoría tendría que, como otras cámaras, tendría que decirte, hola, estás usando esta velocidad de obturación, pero yo te aconsejo que pongas esta, si quieres. Entonces, eso en manual, la verdad que lo veo súper absurdo. Entonces, esa como que las tengo un poco de tirria, fíjate, una Minolta, y las tengo un poco así como que no me gustan mucho, pero eso sí que es verdad. De las XG, luego hicieron como una versión así, en plan, que ya se ven por fuera, se ven diferentes, son ochenteras y la carcasa es de plástico. Y ahí ya mejoraron, sí, es que es de esto de plástico, ¿cómo se llama eso? Anoizado, no sé, que parece metal, pero es plástico. Entonces, y tienen la estética de esta ochentera. Y esas cámaras, esas son muy buenas. A mí me gusta mucho la XGM, que es la anterior a la X700, que era como la cámara tóptica, por así decirlo, de las XG en su momento. Y a mí esa cámara me gusta mucho, esa se la regalé, de hecho, a mi primo, porque me pareció una cámara que no es muy cara, porque como que, no sé, no es la X700 o algo así. Y es una cámara muy buena, o sea, le faltan un par de cositas y es prácticamente igual que las X700. Bueno, y luego las que a mí más me gustan son las XD7. Es que esas, las XD o XD7, depende de dónde la compres. ¿Tienes alguna por ahí? Sí, tengo otros 500.000, pero no sé. Me vea por una, es que están todas como en otra habitación. Vale, no te preocupes. Hacemos un corte. Pero bueno, María, qué rápido, ¿no? Creo que tienes algo por ahí para enseñarnos. ¿Qué tienes por ahí? Sí, bueno, pues es que, a ver, os quería enseñar mi cámara favorita, que es la XD7. Vale. Las que se fabricaron en Japón se llaman XD y las que se fabricaron para el mercado, bueno, no es que se fabricaron en Japón, sino para Japón. Vale. Se llaman XD y las que fabricaron para el mercado americano se llaman XD11, pero es la misma cámara. Vale. Entonces, bueno, pues tengo aquí unas cuantas, porque me gusta mucho, entonces pues tengo varios tipos de ellas. La que uso siempre es esta, que se la compré a un... Esta es la XD7, ¿verdad? Eso es, que es una cámara preciosísima que hizo Minolta junto con Leica cuando trabajaron juntos. Y esta cámara en Leica se llama la R4. O sea, es la misma cámara exactamente. Tiene un par de cosillas de detallitos menos, pero lo que es el concepto y las lentes que fabricaron en este momento juntos, en la que hay Minolta, son también iguales de la misma fabricación, por así decirlo. Entonces, pues esta se la compré a un chaval que arregla cámaras por aquí cerca y que fue un poco el que me animó también a ponerme a arreglar cámaras. Y la tengo muchísimo como cariño, ¿sabes? He encontrado... He tenido muchas cámaras de este tipo porque me gusta mucho repararlas porque la mecánica me parece flipante. Y entonces, pues además, que son cámaras muy bonitas y bueno. Entonces, pues la tengo mucho cariño. Y he encontrado otras cámaras que a lo mejor van un poquito más finas que esta, pero esta es mi cámara. O sea, esta la tengo mucho cariño. ¿Y qué más tienes por ahí entonces? Bueno, pues luego tengo la misma cámara, pero la tengo en negro. Que es preciosísima. No se me apena con la luz. Sí. Pero es que... Sí, bueno, cuando hago así se ve, ¿no? Pero cuando lo pongo así es como que... Es poco como el Bantablack. Se ve todo negro. Pero básicamente es la misma, ¿no? O sea, es la X-D7. Sí. Lo que es especial de esta cámara es que esta cámara no está pintada. El negro no es pintura. Sino que está hecho como con un proceso de... Pues, ¿cómo decirlo? Como un cromado, pero negro. ¿Sabes? Como te digo, la pintura no está como pintada y... ¿Sabes? No es la... ¿Hasta que está integrado en el elemento? ¿Te refieres? Es como un proceso químico. O sea, en plan no es la pintura normal. Oye, pues... Sí que se lucieron. No es lo normal. O sea, yo he visto muy pocas cámaras que estén hechas así. Y la verdad que da un tacto muy especial, ¿sabes? No es la típica pintura. No sé por qué, pero ya me lo imagino. Como en alguna textura rugosa, me imagino. No, a su rugosa no es. Es muy lisa. Ah. Pero la pintura no se va. Porque como no está pintado, o sea, es... Claro, porque... Es que no sé cómo se llama el proceso, la verdad. Cierto, porque según qué cámaras negras, luego puedes ver que con el uso ves las partes así metálicas. Eso es. Cierto, cierto. Oye, pues qué bien. Sí. ¿Y tienes alguna otra más por ahí? Bueno, y estas son las cosas que hago yo. Esta es la misma, otra vez, pero bueno. Le cambié la piel. Es que tengo una locura con estas cámaras, ¿no? Entonces, le cambié la piel y esta me la quedo yo también porque... Esta es preciosa. Porque me gusta mucho cómo quedan. Entonces, yo hago esto. Esto me gusta hacerlo en mi tiempo libre. Dejarlas así bonitas, ¿no? Y, por cierto, por cierto, alguna cosa que tengo que decir. Y es que no sé si tú lo sabías, pero Raquel de Mundo Kela y yo nos hemos compinchado. Ajá. Ajá. Bueno, no sé si sabías algo de nuestros planes. Me imagino que no, por tu cara de sorpresa. Mira, nuestro plan secreto es... Que ya no está en secreto, si te lo revelo. Es que ya que tienes un talento maravilloso en cuanto a reparación de cámaras se refiere, pues intentar que lo muestres más al mundo. Como, por ejemplo, en este podcast o en otro directo que a lo mejor vaya a ella a hacer. Así que, por cierto, antes que estabas diciendo lo de que te gustaba muchísimo reparar las cámaras, cuéntame, ¿cuál fue la primera cámara que reparaste? Pues, mira, te voy a contar. Tengo aquí también mi primera cámara, de hecho. ¿Se ve? Sí, ¿no? Sí, sí que se ve. Y entonces, pues, esta es mi... ¿Cuál es la cámara que tienes en mano? Mi SRT300B. Entonces, esta es una cámara que era de mi padre y cuando me vine a Alemania, pues me dijo, llévatela porque yo no la voy a usar. Entonces, pues, ya es mía. Y entonces, pues... Te dijiste, sí, sí, trae para acá, trae para acá. Sí, sí, claro. Pero sí, yo era la única que la usaba. Oh, no la quieres usar. Oh, bueno, no pasa nada. Claro, es como, ¿qué me la queda? No pasa nada. Entonces, pues, tenía los sellos muy mal, esta cámara, porque ella era muy vieja. Entonces, pues, te he hablado antes del chico este que hay por aquí que repara cámaras y le gustan... También es un loco de Minolta, además, curiosamente. Y entonces, pues, no sé, vi uno de sus vídeos y, bueno, aparte es que le vi como en Wallapop, ¿sabes? Siempre como, bueno, este está vendiendo cámaras siempre a un Minolta así y tal, ¿no? Entonces, pues, le escribí y digo, oye, mira, pues, pues, si me la arreglas, o sea, me cambian los sellos, yo estaría súper contenta. Entonces, pues, nada, estuve hablando también un rato con él y tal, ¿no? Porque también le gustan mucho las Minolta, me estuve enseñando las cámaras que tenía en casa, que tenía también un montón. Y entonces, pues, me la arregló. Hice un vídeo en YouTube de cómo la arregla, o sea, se puede ver. ¿Ah, sí? Sí. ¿Pero está en alemán o en inglés? Está en alemán, claro. Oh, bueno. O sea, él es como de Panasjung o algo así se llama. No me acuerdo exactamente ahora mismo para decirlo, pero bueno, luego te lo puedo apuntar si quieres verlo por ahí. Y entonces, bueno, pues, él hace vídeos en alemán, pero bueno, que la verdad que sabe un montón de cámaras, que siempre hace los vídeos en plan sin enseñar su cara, como hasta aquí, y en plan como arreglando la cámara o haciendo lo que sea, o explicando cosas de cámaras. O sea, sabe un montón de, sobre todo de cámaras rusas y cosas de esas, pues sabe un montón. Y claro, viendo el vídeo digo, jolín, esto lo sé hacer yo. Entonces, pues un poco por ahí salió el tema, ¿no? Entonces, me animó un poco como decir, bueno, pues la verdad que tampoco hay que tenerle tanto miedo, porque sobre todo cosas sencillas como cambiar los sellos y cosas así que te salvan la cámara, pero que no tienen ninguna dificultad, pues eso se puede hacer perfectamente. Cualquier persona lo puede hacer, vaya. Entonces, pues empezó un poco por ahí el tema. Y entonces, para alguien que quisiera iniciarse en esto de reparar las cámaras, ¿tú cómo crees que, o sea, que le aconsejarías por dónde empezar? En plan, ¿qué tipos de cámara crees que sería mejor empezar? O si, yo que sé, pillera alguna en eBay y que esté rota y empezara a desmontarla toda. O yo que sé, o decir en plan, mira, empieza mejor con una marca en específico y pues empieza a probar sus modelos. O no sé, ¿qué es lo que opinas? Bueno, para mí fue un poco el camino que has dicho el último, ¿no? Porque yo empecé un poco con la Minolta y, bueno, pues luego compré otra que era parecida, que me salía muy barata o la encontré en algún mercadillo o alguna cosa así, ¿ves? Y entonces, pues dije, bueno, esto, venga, me voy a poner a hacerlo y voy a probar, ¿no? Entonces, pues ya le... Una de las primeras cámaras que arreglé, o sea, ya no esta, porque compré otra Minolta que era una 101 o una 101X, no me acuerdo cuál es. Está la foto en mi Instagram, una de las primeras, que tenía... Es que estas tienen como un sello que va como en la zona del prisma y a veces se cae. Entonces, se queda como atrapada entre el prisma y la... ¿cómo se llama esto? Y la pantalla de enfoque. Sí. Entonces, claro, tú miras y se ve como un trozo negro en medio y dices, madre mía, ¿qué ha pasado aquí? Esto se ha roto. Y es solamente pues que el sello se ha resbalado y se ha metido ahí entre medias y se ha quedado atrapado. Entonces, como estas las pantallas de enfoque las tienen fijas y no puedes sacar desde aquí, tienes que desmontar la parte de arriba y sacar el prisma. Entonces, claro, yo cuando me puse a hacerlo dije, bueno, a ver, yo esto me voy a poner... Según saco las piezas, porque todo esto lo tienes que quitar, ¿no? Claro. Yo me las ponía, pues igual que se iba quitando, las iba poniendo encima, así en fila, ¿no? Para decir, bueno, pues esto aquí... Guay, yo ya te imagino súper metódica y teniendo unos botecitos de todo, esto como que un botecito para la ruedecita izquierda superior, ya te imagino. No, hombre, pero normalmente no desmontas tanto, ¿sabes? Entonces, lo único que tienes que tener en cuenta es los tornillitos, por favor, con un destornillador magnético, porque si no saltan y como tengas alfombra, se pierden. Adiós. Adiós. Entonces, eso es lo mejor, es que sean con un destornillador magnético. Yo tengo uno que es magnético y uno que no es magnético. Cuando usas el que no es magnético, tienes que tener más cuidado porque los tornillos se caen y como son tan chiquititos, ¿sabes? Rebotan y se meten detrás del armario y hasta que no te mudas no los encuentras. Entonces, eso, y entonces, claro, yo lo hice así y todo con mucho cuidado. Entonces, saqué el prisma allá y vi el trozo negro que se había caído ahí en medio, ¿no? Y fue como, ya está, ¿no? Ya está, aquí lo tengo. Qué bueno. Y la verdad que para ser una de las primeras cámaras que arreglé y tal, pues la verdad que me gustó muchísimo, ¿no? Porque era súper interesante. Claro, tú estas cámaras mecánicas las abres y tienen como cuerdecitas y engranajes y de todo. O sea, no es como las más nuevas que tienen un montón de microchips y un montón de resistencias y condensadores y cosas así, pero las que son mecánicas, pues la verdad que son muy interesantes. Entonces, yo recomendaría pues siempre empezar con cámaras mecánicas porque cuando las abres ves lo que pasa. Claro. O sea, si ves que una cuerdecita o un engranaje está roto, pues ya sabes dónde está el fallo. Claro, lo ves enseguida, por supuesto. Claro, no es lo mismo que una cámara que sea electrónica, que si no tienes mucha idea de electrónica, pues hombre, a lo mejor ves en un punto que hay óxido. Entonces dices, bueno, pues puede ser eso. Pero es como más difícil de saber dónde está el fallo. Por eso también las reparaciones de cosas de electrónica siempre son más complicadas y es más difícil encontrar a alguien que las repare y alguien que realmente lo entienda. Entonces, bueno, pues yo recomendaría siempre empezar con cámaras mecánicas. Siempre hay cámaras que encuentres baratas, porque al principio tienes que hacer la mano a esto. A mí siempre se me ha dado muy bien hacer cosas manuales, pero hay que tener mucho tacto. O sea, sí que es cierto que muchas veces cuando quieres reparar algo en una cámara puedes hacer más daño que lo bueno que quieres. Sí, entonces al principio mucho cuidadito. Cámaras así que puedes reparar así sencillas que... No sé, se me ocurren tipo las prácticas, ¿sabes? Que son cámaras mecánicas que son baratillas, ¿sabes? Sí, sobre todo en eBay que he visto que hay muchas que las venden porque precisamente están rotas. Entonces, si queréis practicar, claro, no es lo mismo la mecánica que tiene una práctica que, por ejemplo, una minolta. Como no, no, pero lo digo así, ¿no? Pero son cámaras, además, que son bastante resistentes. Las prácticas no se rompen tampoco así como así, por eso, porque son unas mecánicas y tal. Entonces, yo lo veo como una marca bien para empezar. Vale. Y entonces, en cuanto a lo que herramientas se refiere, ¿cómo conseguiste tus herramientas? ¿Las básicas o cuáles son las básicas que tú dices? Vale, si quieres empezar a toquetear cámaras tienes que tener por lo menos esto, esto, esto y esto. Si quieres las recojo y las traigo, las voy enseñando una a una, poco a poco, ¿no? Porque me parece como tienes que tener una referencia visual, ¿no? Por supuesto. Sí, pues entonces vamos otra vez a la publicidad. Vale. Bueno, pues volvemos aquí otra vez después de la publicidad y nos vamos a enseñar un par de cositas interesantes, ¿verdad? Bueno, para que os recuerdo qué es lo que vamos a enseñar, las herramientas esenciales. Si te quieres iniciar en la reparación de las cámaras analógicas, cuéntanos, ¿qué necesitamos? Bueno, pues a ver, lo primero que se necesita son dos tonillados estos chiquititos, uno de estrella y uno plano. Bueno, yo el que tengo, los que tengo son, tengo este, que es uno, un destornillador de estrella muy chiquitito, que tiene punta de magnética. Entonces, esto es el que más uso. Vale. Que sea bueno, porque si te compras uno, no vas a necesitar prácticamente más. Entonces, pues bueno, esto es lo primero. Luego tengo otro destornillador que se le pueden cambiar las puntas. Vale. Me lo compré en el Lidl, que me costó 10 euros. Y es una cajita, así de buena. ¡Qué maravilla! Entonces, pues bueno, aquí tienes las puntitas que se le van cambiando. Entonces, pues si necesitas uno de estrella un poquito más grande o uno plano, yo de plano solo tengo este, que no es magnético. Es lo que, el problema que tienes es que no es magnético. Entonces, pues eso, cuando se tornilla algo con este, pues tienes que dar mucho cuidadito de que el tornillo no salte, no se pierda. Entonces, pero bueno, sabes que para empezar, ya te digo, 10 euros en el Lidl y te sacan muchos apuros. Vale. Luego tenemos, pues, unas pinzitas. Vale. Así, finitas, ¿no? Pues eso, para poner los tornillitos o para cambiar los sellos cuando es una cosa muy finita. Sí. Pues te hace falta siempre unas pinzas que tengan una punta así muy afilada y que sean buenas. Porque tengo otras que son iguales, pero están muy mal hechas. O sea, que tienen que estar medianamente bien hechas. Estas me vinieron porque le cambié una pantalla a un iPhone. Entonces, estas me vinieron como en el pack de cambiar la pantalla. Ah, vale. Pero bueno, que estas son mejores que otras que tengo por ahí que son una mierda. ¿Qué más? Luego el... no sé cómo se llama esto, me vas a matar. Ah, yo tampoco. El spanner. Yo lo he oído como spanner, pero yo creo que eso es en alemán. Vale. Es como cuatro piezas, así como... Así como si fuesen tres en raya. ¿Puedo así decirlo? Bueno, esto os lo voy a explicar. Es que es difícil de describir. No sé cómo se llama. Esto es como la herramienta esta de abrir objetivos y cámaras. Bueno, aquí tenemos una pieza de información. El coso este utilizado para quitar las lentes, más bien. No solamente las lentes. Bueno, eso depende. Os voy a explicar un poquito. Porque se utiliza bien para otras cosas. Por ejemplo, en la X de 7 que tenemos aquí, si queremos desmontar la parte de arriba... No sé cómo lo voy a hacer para que se vea. Sí, se ve. Pues aquí tenemos esto de aquí. Entonces, aquí, si se ve bien, hay como dos marquitas. Una a un lado y la otra al otro. Sí. Eso hay que desenroscarlo. Entonces, hay que desenroscarlo a la vez. Si tú le das con el destornillador aquí, no lo puedes desenroscar. Entonces, esas dos marquitas se abre con esto, ¿no? Tú pones esto en las dos marquitas. Y entonces, es como que lo puedes desatornillar. Ostras, se me ha abierto un mundo. Qué fuerte. Con un poco de tacto, ¿no? Y eso mismo se puede hacer con las lentes. Voy a ver, por ejemplo, la lente esta. Bueno, se ha caído algo. Una lente, pues también tiene aquí, no sé si se ve, no se aprecia nada porque está oscuro. Ay, no sé cómo hacerlo. Bueno, pues tiene aquí como dos marquitas también, lo que es el plástico. Sí. Entonces, esto también se abre más, ¿no? Ahora está muy cerrado, pero se puede abrir más. Y con esto también lo metes en las dos marquitas y puedes abrir. Puedes quitar el plástico este y entonces ya, pues luego, bueno, pues sale la... Puedes sacar la lente, ¿no? Bueno, eso es para lo que se utiliza la herramienta esta. No sé cómo se llama en español. Yo lo he oído Spanner. Tengo ni idea tampoco. No tengo ni idea. Luego hay lentes que no se pueden abrir con eso porque no tienen ninguna marquita. Para eso hace falta unas gomas. Hay como tres o cuatro modelos en Amazon. O sea, es que no hay muchos más modelos. Yo tengo esta que viene de Japón. Te tarda como tres meses en llegar. Sí. Y la tiene todo el mundo. Lo pone, pone Opener. Opener. ¿Aquí? Sí, lo pone. Sí, sí, sí. Bueno, pues ya te digo que yo tengo también otras que me costaron más caras y estas son mejores. A ver, ¿puedes enseñarlo un poco a la cámara? Qué guay. Entonces, esto son unas gomas, ¿no? Que tienen como dos tamaños. Vale. Entonces, esto, pues igual. Pues la lente, pues miras la que encaja. Pues esta es muy chiquitita. Pues le tendrás que dar. Esta es muy grande. Pues tienes que coger la siguiente. Miramos el tamaño. Bueno, pues esta sería. Entonces, con esto haces presión. Y puedes abrir lo que es. Bueno, ahora porque tiene el filtro puesto. Pero vamos, que con esto lo puedes sacar. Vaya. ¿No? Ostras, qué bien. Entonces, pues eso. Como es una goma, pues eso al hacer presión, pues, ¿sabes? Hace fricción. Entonces, por fricción, digamos, pues la puedes desenganchar lo que es el objetivo. No siempre funciona. Hay algunos objetivos que están súper duros. Entonces, a lo mejor hay que darles un poquito de calor para que, bueno, pues si tiene alguna grasa o algo ahí que esté seca y lo estén pidiendo, pues que se salga o eso. Entonces, bueno, pues eso cada uno tiene sus truques y tal. Pero bueno, esto es súper importante. Sobre todo, y he hablado antes de las prácticas, pero no de objetivos. Entonces, si queréis empezar a arreglar objetivos o desmontarlos y ver cómo funcionan, también recomiendo que sean objetivos de lente fija y que sean M42. Porque tienen unas construcciones muy sencillas. Otros objetivos son como más complicadillos de desmontar. Pero los M42, los helios y todo esto son súper fáciles. Y entonces es un buen punto para empezar. O sea, yo el primero que arreglé era un post que era un 50 o 1.9, creo, algo así. Entonces, pues tenía como suciedad dentro. O sea, tenía como algo que se movía dentro. O sea, yo qué sé, pues de las mismas grasillas que tienen para el enfoque. Pues a lo mejor un trocito se había secado y estaba ahí como pululando por dentro. Entonces, pues solo había que abrirlo, limpiarlo un poco con, muy importante, la perilla. Cierto. Para el polvo, para cualquier cosa, vaya. Y bueno, volver a cerrar y ya está. Para los objetivos, cuando andéis con lentes, siempre con guantes. Cierto. Además, son mejores estos que son como, no de látex, sino de, ¿cómo se llama esto? Que es como, que suena a Final Fantasy. ¿Que suena a Final Fantasy? Ahora sí que me has dejado loca. Te iba a decir en plan, es que yo conozco dos. Yo conozco dos, los típicos que son de algodón y luego otros con los que yo trabajaba normalmente en el laboratorio de Japón, que son los que se usan para cuando manejas discos, cuando manejas CDs. Ah, ya, ya. Ya, ok. Que no sé cuál es el material, pero son como que, son mucho más fit y no dejan los pelillos esos del, 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 del algodón. Ya, bueno, no sé, creo que se llama, no sé qué, Demitrilo o algo así, por eso te digo que, no sé, es que no, ya te digo que suena como a armadura de Final Fantasy o algo así, porque es que es como, no sé, yo utilizo la verdad que guantes de látex, pero tienes que dar mucho cuidado porque el látex como que da, como que deja marquitas, o sea, yo lo utilizo más que nada, sobre todo cuando son cosas de pilas y cosas de esas, pues no me hace gracia tocar una pila deshecha con mis manos, entonces, pues, utilizo guantes, ¿no? Porque no, no me parece muy saludable, no sé. No, no, además está bien tener precaución, sí, sí. Entonces, pues, pues eso, yo siempre con, con los guantes estos, para, para limpiar las lentes y eso, pues ya te digo, pues, tienes que andar con mucho cuidadito. Hay también una herramienta que es como una especie de ventosita, que lo pones en la lente y las puedes sacar y tocarlas. Ostras, me he imaginado ya como una escena de Misión Imposible. Yo ya no la tengo, la verdad. Sí, 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 absolutamente. El otro día me pusieron una imagen de eso y dije, ostras, qué bueno esto, yo no la he usado nunca. Pero, pero vamos, tiene sentido porque a veces cuando intentas meter las lentes otra vez, o sea, lo puedes hacer así y si lo haces con los dedos, pues es en plan como súper grande. Entonces, o sea, no te cabe bien y a veces como que se giran y se quedan las lentes como giradas dentro del tubo, entonces las tienes que volver a sacar. Es un poco follo, ¿no? Entonces, yo creo que soy de la, de la ventosita, así desde arriba, me parece que es una idea súper chula. Y ¿dónde lo puedes, lo puedes, se puede encontrar? ¿Has visto si vendré en Amazon o en Ebay? Yo las compro en Amazon las cosas, la verdad. Ah, vale, vale. O sea, bueno, los destornilladores en cualquier sitio, pues cosas así finitas de mecánica, eso sí que lo encuentras en cualquier sitio, pero, por ejemplo, el Spanner, esto lo compré en Amazon. O sea, pones herramienta para abrir objetivos y te salen tropecientos mil. Entonces, pues, siempre es importante en los Spanner que sean, yo siempre, yo tengo dos, uno que es curvo, que es este, ¿no? Es que las puntas van un poco hacia adentro. Sí, sí. Y luego hay otro que es recto. Hay otros que son rectos, pero los rectos no puedes, bueno, si esto si lo cierro, ves que las puntas se juntan prácticamente, ¿no? Sí, sí. Entonces, si no es curvo y es recto, la distancia siempre va a ser más grande. Entonces, hay algunas cositas, como por ejemplo, esta parte de aquí de la cámara, esto también se puede desenroscar con el Spanner, ¿no? Vale. Para quitar esto. Sí. Entonces, ahí, si no tienes el curvo, no llegas, porque la distancia es más grande de la distancia que tienes que abrir. Claro, claro, necesitas algo que haga un poco más de, como que tuve que tenga, bueno, no sé si la palabra sería ángulo, pero sí, te entiendo que a cortas distancias necesitas un poco más de ángulo en el... Eso es. En el Spanner. En el Spanner. En el Spanner. Eso es. Entonces, ¿y qué otra herramienta crees que haría falta? Bueno, luego tengo también, pues, una para objetivos, para limpiar objetivos, esta herramienta, bueno, esta es de JAMA. Vale. ¿Y qué es exactamente? No lo puedo ver muy bien. Bueno, esto tiene aquí como un, ¿cómo decirlo? Como un, como si fuera un trocito de... Sí, de microfibra. De microfibra así puesto, entonces, con eso puedes limpiar el objetivo. No me gusta mucho porque es como que tú, una microfibra, tú puedes tener 300.000 y cada vez usas una nueva, ¿no? O sea, sobre todo cuando para limpiar un objetivo, la parte de dentro tiene que ser algo que esté súper, 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 súper limpio, porque si tiene cualquier rastrito de grasa o lo que sea, vas a hacer más, vas a enguarnar más que lo que estás limpiando. Entonces, yo lo que tengo es que tengo muchas nuevas, entonces, pues, cuando abro un objetivo siempre utilizo una nueva, porque, o que esté muy, 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 muy limpia, ¿no? Porque tú el objetivo no lo vas a estar abriendo y cerrando cada dos por tres, no lo quieres hacer una vez y que se quede así ya hasta, yo qué sé, que dentro de 50 años haga falta otra vez abrirlo de nuevo, ¿no? Entonces, pues, esto de aquí no me convence mucho por eso, ¿sabes? Porque esto no lo puedes cambiar. Entonces, si tú, por ejemplo, aquí ya lo tocas, tú tienes grasa en el dedo y esa grasa se acaba poniendo en el... Claro, también en lo que vayas a limpiar, ¿cierto? En la puesta esta. Entonces, pues, bueno, yo lo tengo y la verdad que alguna vez, pues, para quitar alguna cosita que a lo mejor, ¿sabes? Es alguna puntita de suciedad o lo que sea, pues, esto es más fino que no andar con el trapito ahí limpiándolo. Entonces, bueno, pues, yo lo tengo y, bueno, por el otro lado tiene como un pincelito, ¿vale? ¿No? Que, bueno, pues, eso siempre te puede venir bien. Pero esto también le pasa lo mismo, o sea, esto también como que a veces como que da, deja como rastros de grasita. Entonces, pues, bueno, es que yo soy así muy puntera, entonces eso como que me molesta un poco. Pero, bueno, a cada uno, sobre todo si estáis empezando, pues, pues, os puede valer. Luego tengo un cepillito muy normal. O sea, esto es así un pincel suave por aquí. Sí. Y por aquí esto es un pincel un poco más fuerte. Yo esto lo utilizo para limpiar las cámaras cuando están sucias. O sea, ¿el interior o la superficie? El exterior, o sea, la parte de fuera, ¿no? Vale, vale. Bueno, y con este, con el suave puedes incluso limpiar lo que es lo que es la lente, ¿no? Sí, sí, sí. Este es como realmente suave, ¿no? Bueno, pues, eso es más o menos lo que tengo. Ah, bueno, y luego, sí, luego tengo para temas de pilas y eso, pues, nada, un voltímetro normal y corriente. O sea... Claro, lo tenemos todo el mundo en la casa. Sí, sí, sí. Eso es, o sea que también lo uso bastante. Lo compras, supongo, que también en Amazon. ¿Hay alguno en especial o puede ser cualquiera? Lo compré en Amazon, pues, uno que no fuera lo más barato de todos, pero que, bueno, que tuviera, no sé, que tuviera varias opciones. Oye, María, pero te vas a reír, pero ¿qué podrías contarme exactamente para qué lo usas, el voltímetro? Obviamente, pues, para medir el voltaje, pero exactamente cómo lo usas tú. ¿Por qué tienes que medir el voltaje? ¿Qué es lo que tienes que medir? O sea, ¿en qué parte tienes que medir? Uf, no lo sé, yo lo hago un poco así como por... Bueno, es que con esto, por ejemplo, puedes ver si los condensadores están bien o no, ¿sabes? Por ejemplo, los condensadores se suelen estropear y muchas veces cuando abres una cámara, por ejemplo, como la X700, o sea, que me estabas hablando antes, esas cámaras, la X700, la X300, la X500, son cámaras que se les suelen estropear los condensadores. Entonces, con esto puedes comprobar si el condensador está bien, o sea, cuando lo quitas, ¿sabes? Y, bueno, lo pones ahí con... Es que, bueno, cada vez lo miro siempre de nuevo porque lo hago muy poco, ¿sabes? Pero, bueno, que me gusta comprobar, ok, este está bien o era otro fallo, ¿sabes? Porque yo automáticamente cuando veo qué tal, digo, bueno, esto es el condensador fijo, entonces, pues, ya voy a ir al condensador y miro. Entonces, bueno, y luego, pues, aparte, muchas cámaras tienen pilas y tienen como que funcionan, entonces, lo que hago es para comprobar que el fallo no, ¿sabes? Es como que funciona, pero a medias. Entonces, para comprobar que no es cosa de la cámara, que es sino de las pilas, pues, a mí miro en plan la pila, casi funciona, ¿sabes? Porque tengo pilas, siempre utilizo las mismas para comprobar las cámaras, entonces, pues, bueno, lo que quiero asegurar es que la pila tenga o poltaje 1,5 y no 1,10, ¿sabes? Porque con 1,10 la cámara como que a veces funciona, pero... Son un montón de cosas que tienes que tener en cuenta, sí. Pero, ¿tú crees que, no sé, que es muy difícil entonces si uno quiere empezar a reparar cámaras? ¿O qué le dirías a alguien? Mira, quiero, pero es que no sé si a lo mejor voy a pifiarlas en todas o... No sé, como tu último consejo de, mira, esto es lo que opino. Pues, bueno, es que eso es muy relativo. A ver, si queréis aprender a arreglar cámaras, pues, se puede aprender perfectamente, claro. Claro, cada uno tiene su habilidad manual, digamos, de una forma u otra. Entonces, hay gente que directamente dice, guau, yo no, porque yo soy muy desastre y no tienen ni siquiera ganas ni interés en hacerlo, entonces, pues, tampoco pasa nada. Pues, es así, ya está, lo mandas a reparar. También tienen que vivir los reparadores de algo, ¿no? Claro, claro. A ver, las cosas son así. A ver, yo, tampoco es que sea aquí una súper entendida, ¿sabes? Cualquiera que me vea ahora y repare cámaras de verdad dirá, está flipa. ¿Quién se ha creído que es? No, pero es así, ¿no? Que a él me gusta, me entretiene. Y, bueno, como es una cosa, como que la tienes que decir muy despacito, pues, como que me relaja. Es así. Entonces, pues, bueno, pues, entonces, yo lo que recomendaría es eso. Empezar por cámaras fáciles y, entonces, pues, bueno, pues, vas probando. Hay un montón de vídeos. Hay un vídeo, un canal en YouTube fantástico que se llama Fix All Cámaras. Fix All Cámaras, vale. Sí, sí, Fix All Cámaras. Sí, sí, entonces, pues, te lo explica muy bien, fallos típicos de cámaras y, bueno, pues, te anima, la verdad, a arreglar cámaras. Entonces, empezar por las cámaras más fáciles, no empecéis por un objetivo. Como el Hasselblad. Mira, justamente. No, exactamente. Entonces, pues, pues. Que sí, que es viable. Poco a poco, poco a poco. Exacto. Y, bueno, María, ya para terminar, esta es una pregunta que hago a todos los invitados al final del podcast. Y te la voy a leer porque no quiero pifiarla. Mira, ahora con los conocimientos que tú tienes, ¿qué primer consejo te darías a ti misma cuando empezaste en este mundo? Y, ¿qué otro consejo darías a alguien que ya está en el mundo analógico? Primero, ahora con lo que tú tienes, ¿qué le dirías a la María de hace unos años cuando empezó? ¿Qué le dirías a alguien que ya está en el mundo analógico, tú crees que aportes? Bueno, pues, yo es que la verdad que mi entrada, así como en el mundo analógico, digamos un poco más serio que fue con el curso este, la verdad que me pareció un perfecto comienzo porque aprendí muchísimo, además tenía una profesora que era súper maja y nos explicaba un montón de cosas e hicimos un poquito de todo. O sea, ya hicimos también incluso positivado y todo, o sea, es que además empezamos como con digital y con analógico, que podías probar primero en digital y luego lo probabas en el analógico, que es como lo hacía yo al principio. Entonces, pues, me parece que fue un comienzo genial, o sea, en ese sentido, que no son incompatibles el analógico y el digital, o sea, se pueden utilizar varios y se pueden aprender de los dos, ¿no? Un consejo para quien está empezando, sí, para mí misma, pues, sí, que tendría que haber hecho más fotos al principio del todo con la reflex analógica, ¿no? Porque como que me apoyé mucho también a la digital, pero tendría que haber hecho más fotos con la analógica. Y para gente que esté ahora, que haga cosas en analógico y... Que está en plan, que ha empezado, o sea, no es que sea en plan súper principiante, pero que ya esté como, ya esté un año más o menos, que esté usando una SLR o alguna rangefinder, alguna telemétrica, perdón. No sé, ¿qué consejo crees que tú le dirías? En plan, oye, mira, estaría bien que... Pues yo diría hacer todas las fotos que puedas, o sea, ya sé que la película está siendo cada vez más cara, sobre todo Kodak ahora, no sé qué está pasando. Dios mío, de verdad, sí, sí. Y es horrible, pero bueno, se pueden comprar carretes bobinados que siempre son más baratos y cosas así, ¿sabes? O sea, quien quiere puede. Y bueno, pues hacer todas las fotos que puedas, ¿no? Y no tener miedo de decir, bueno, voy a gastar una peli o voy a gastar esto. Hay que hacer fotos. Es como eso que se dice de la inspiración te pilla trabajando, ¿no? Por supuesto, muy buena frase de Pablo Picasso. Entonces, pues, pues es lo que yo recomiendo, ¿no? Desde luego, sí, sí. Oye, pues la verdad es que no podría estar más de acuerdo contigo porque es precisamente también lo que, ¿sabes? Lo que yo opino que cuando en esos momentos en los que no te sientes inspirado, pues ahí hay que tirar precisamente de eso, de la acción de tomar fotografías. Y ahí es cuando dirás, hostia, pues podía hacer esto. Sí, sí, sí. Y probar, ¿eh? Probar de todo y de hacer dobles exposiciones. Yo, la verdad que, mira, lo de las dobles exposiciones lo tengo pendiente. No he hecho nunca dobles exposiciones. O sea, Marina. No te preocupes. Y, pero vamos, que me apetece muchísimo y hacer revelados de color me apetece muchísimo porque yo en revelados sí que soy un poco pardilla todavía. Estoy dando mis primeros pasos. Pero me apetece muchísimo. Si tuviera más tiempo, bueno, haría muchísimas más cosas. Bueno, poco a poco, como tú habías dicho antes, y sin agobiarte y con una organización, seguro que lo puedes llevar adelante. Sí. Pues nada, María, muchísimas gracias por haber venido a este episodio. La verdad es que para mí ha sido súper interesante hablar contigo. Aparte de que, primero, que compartas con nosotros tus vivencias y que luego también nos digas un montón de cosas sobre cómo reparar tu cámara y todos los bártulos que, no sé, a mí por lo menos me ha hecho la cabeza. Y la verdad es que incluso me dan ganas de decir, hostia, pues se me ha roto esto, pues lo voy a arreglar yo. Así que, no sé, para mí ha sido un placer que estés aquí y pues muchísimas gracias. ¿Hay algo que te gustaría decir así como última cosa? ¿Hay algo que se te ha quedado en el tintero por decirnos? Yo creo que ya lo he dicho todo. O sea, he hablado muchas cosas, yo hablo mucho y a mí si me preguntan... Además, yo creo que me empieza a liar, así que lo voy a dejar como está. Vale. Y nada, pues nada, agradecerte que hayas contado conmigo para participar en esto. Me parece una iniciativa súper interesante y que tengo muchas ganas de escuchar tus podcasts porque el otro día dije, uy, ¿está haciendo un podcast con Raquel? ¿Dónde está? ¿Dónde lo encuentro? Y bueno... Claro, ahí está, que he estado un poco grabando un poco antes, pero bueno, sí. Pues nada, María, como te había dicho, muchísimas gracias y ha sido un placer tenerte aquí. Y nada, para los que nos estéis oyendo o viendo aquí en YouTube o en cualquier otra plataforma que estéis aquí, muchísimas gracias por estar aquí con nosotras y pasar un rato hablando sobre fotografía analógica. Y nos vemos en el siguiente episodio. ¡Hasta luego! ¡Adiós!